Siendo las 9 en punto del 10 de marzo, ya esta noticia es un poco atrasada pero no quería dejarla pasar por supuesto, al parecer se estrenó hace dos semanas, si no me equivoco, el juego del año cabrón, el juego del año en todas las plataformas pasó como inadvertido. No, si obviamente wey, pero ya muchos están haciendo ese análisis de que muy difícilmente va a estrenarse un videojuego como el Elden Ring, se llama así, Elden Ring, el anillo de los viejitos, el anillo de los, Elden significa algo así como viejo, como abuelo, algo así. No, pues la traducción es Elden como tal, Elden es un personaje, no, 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 es como un lugar, ajá, como un concepto, un lugar, pero no, este, no lo manejan como un, de hecho las traducciones es, bueno, obviamente aquí en Latinoamérica no lo traducen tal cual, es Elden Ring, ajá, en España es el anillo de Elden, el círculo de Elden, ok, ok, ok. Bueno, exacto, mira, yo te invité porque yo no lo he jugado wey, supe la noticia, la verdad yo ni sabía que iba a estrenarse este juego, creo que no había mucho hype por este videojuego, y este, y poco a poco yo supe más cuando se estrenó Forbidden West, Horizon Forbidden West, para Play, ¿no? Y al parecer fue muy buen juego, con ciertos bugs y mucha crítica, pero de este, de la nada surgió wey, y he escuchado muy, muy buenas críticas para este juego. Sí. Entonces, este, tú ya tuviste la oportunidad de jugarlo, ¿no? Sí. Y tú, aparte, eres como muy, te gusta mucho este tipo de juegos, como es como un RPG de acción, una cosa así. Sí. Entonces, ¿qué opinas? Sí, mira, precisamente lo que tú dijiste, el juego no generó tanto hype entre las personas que no eran muy fans de la saga Dark Souls. No sé, bueno, si sepas, el videojuego fue desarrollado igual por esta empresa que se llama From Software, es la desarrolladora, distribuido y, bueno, con su marquita por Bandai Namco, y, bueno, pues, el director y todo lo creativo, pues, fue Hidetaka Miyazaki. Y algo, el plus, el que le da más el plus es que todo el lore y todas las historias está, no los personajes en sí, sino, digamos, la historia fue escrita por George R. R. Martin. Ah, el The Game of Thrones. El The Game of Thrones, exacto. Entonces, por eso, este juego, digamos, que tiene como más, más, este, se puede decir que le dieron más, lo comercializaron un poco más, ¿no? Entonces, imagínate un juego donde participe este genio de la literatura, pues, está súper cabrón, ¿no? O sea, sabes que va a tener una buena historia. Claro. No es que los Dark Souls tengan mala historia, pero este tiene una mucho mejor, ¿no? O sea, los Dark Souls sí tienen una historia oscura, profunda, que realmente si juegas el juego sin saber nada, no le entiendes. Ni a este, ¿eh? Ni a este lo vas a entender. Entonces, creo que tienes que leer un poquito antes de entrarle. La verdad es que a mí me dijeron en algún momento, no, si vas a entrar a un juego de Dark Souls, no leas nada, aviéntate y como Dios te va a entender, ¿no? Y la verdad es que el uno, así le hice, lo disfruté muchísimo, pero no inventes. O sea, me costó una y la mitad del otro porque no hay como, no te guían de la mano, es como de, ve, ve a donde tú quieras. Y, pues, literal, vas aprendiendo conforme a tus errores. Si te mataron de este lado porque eres débil, no puedes ir por este lado, vete por otro. Y así, ¿no? Así empiezan los Dark Souls. Pero este en específico... O sea, débil te refieres a que el personaje no lo has puesto mamado. No tienes nivel, güey. Tienes nivel, ajá, exacto. Entonces, este Delgain Ring lo hacen como con esteroides, ¿no? Es un mundo abierto, tal cual. Entonces, sí les puedo decir, lo he jugado estas dos semanas. La verdad es que estoy súper viciado. Es el juego que más me ha viciado en estos últimos, yo creo que cinco o seis años. No tengo mucho tiempo para jugarlo, ¿no? Sino también jugaría más. Pero en estas dos semanas he jugado 20 horas, un poco más de 20 horas. Entonces, sí es bastante. No soy yo ni tampoco tengo un buen nivel. Ñoño. Ya sé. No, lo sabe nada, güey. Sin vida sucial. Lo juego en tiempos muertos, ¿no? Tiempos libres. Si me dedicaba a jugar este... Ponte a chambear. No, sí. El tema es que tengo un chorro de trabajo y aún así me agarro mi media hora para chingar, ¿no? Chido. O sea, digamos que mis tiempos libres los estoy ocupando para jugar el Delgain Ring. Tengo aquí mi compu y tengo al lado mi Xbox, ¿no? En cuanto puedo lo conecto al Xbox y me pongo a jugar un ratito. Ah, perro. Oye, pero ¿por la historia? O sea, ¿la historia es la que quieres saber que sigue? ¿O es por el gameplay? ¿O es porque es muy adictivo? Es en la... Es las dos, ¿no? O sea, las dos es de... El gameplay como tal está increíble. Te digo que hoy he jugado los tres Dark Souls. No he jugado el primerito que fue el de Demon's Souls. Ese nunca lo jugué porque no está para Xbox. No, creo que salió una remasterización, pero bueno, no lo quise comprar. Pero la idea es que si es uno de los más con mejor movilidad, obviamente tienen que ir evolucionando y va aprendiendo de sus errores. Y no, o sea, está increíble. O sea, la idea de meter, por ejemplo, este caballo cabra, no sé cómo se llama. Se llama torrente. El que está ahorita montando. Ajá. Es como, obviamente, necesitas, si es un mundo abierto, necesitas una forma de moverte rápido, ¿no? Y bueno, aquí lo solucionaron con eso. Muchos dicen que se parece a Breath of the Wild, de Zelda. Es lo que te iba a decir. Estoy de acuerdo porque, bueno, nunca lo he jugado, pero estoy de acuerdo. O sea, muchas cosas yo creo que también se tomaron esas ideas de cómo lo hacemos aquí y pues lo solucionaron así. Está súper padre poderte mover y pelear en el caballo. Eso sí se siente súper, súper padre. Por ejemplo, Dark Souls no es mundo abierto. No, Dark Souls sí te, digamos que sí. Es lineal. No es tan lineal porque sí te deja irte por varios lados, pero sí es más cerrado, ¿no? Sabes que tienes que pasar por ahí. Aquí no puedes saltar, por ejemplo. Entonces, como no puedes saltar, tienes que ir, este, bueno, tienes un leve salto, ¿no? Como un impulso que te puede hacer llegar, digamos que a un poquito más lejos, pero abajo o a la misma altura, ¿no? Entonces saltas, pero saltas a la misma altura, ¿no? Un huequito, ¿no? Por así decirlo. Pero aquí sí saltas. Aquí tienes esa verticalidad del juego, entonces está súper increíble eso. Es lo que te iba a decir, que yo jugué Dark Souls 3. Le entré al juego porque un rato, güey, pero o sea, sí me gustó. Las gráficas increíbles y la mecánica de juego tiene un nivel de aprendizaje, una curva de aprendizaje fuerte, ¿eh? No es tan fácil cuando has estado jugando muchos juegos de acción, ¿no? Donde puros espadas y la chingada. Te cuesta mucho trabajo entenderle. Pero sí, a mí me desesperó. Yo no tengo mucho tiempo para jugar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me desespero un poco porque sé que ese tipo de juegos tienes que dedicarle un chingo, güey. Exacto. El esfuerzo de poner mamado al jugador y... Sí, segundo nivel. Pero en este, por lo que estoy viendo, es como más dinámico, ¿no? Es como más, como más Zelda, güey. Lo que digo, más acción, algo así. Sí, tienes muchas más posibilidades y es lo que yo creo que está, pues, captando más al público. Y personas que vienen o que nunca han jugado un Souls, simplemente lo toman como un juego más de mundo abierto, increíble, con paisajes hermosos. Eso sí, la calidad gráfica está increíble. Desafortunadamente no tengo un Xbox Series X o una computadora potente. Yo lo juego en Xbox One X y sí le bajan mucho la calidad. Se ve súper bien, no digo que no, pero sí hay ciertos lugares o ciertas, digamos, sombras que se ven pixeleadas. Entonces, eso no me gustó mucho, pero entiendo que también es por la potencia del Xbox, ¿no? Como tal. Y que no va a dar el mismo rendimiento que, pues, una consola de nueva generación. Pero en general se ve increíble. Es de los juegos que más padres se ven o que yo he visto que se ven mucho mejor. Y, pues, nada, o sea, la gente que lo está jugando le gusta. Por eso tengo conocidos que han jugado, este es su primer, digamos, Souls-like, así se les llama, su primer Souls. Y no entendían muy bien la mecánica, pero, pues, terminas entendiéndola de que, pues, tienes que morir para aprender, mueres y mueres, te mueres como 10 veces, quieres pasar a un enemigo, ya te moriste 100 veces, no soy demasiado fuerte, tengo que ir a subir de nivel por otro lado. Y así te engancha, entonces, creo que From Software y, bueno, pues, todos estos compas que les mencionaba lo hicieron súper bien. Está muy bien hecho. El juego no es nada injusto. Por ejemplo, los Dark Souls considero que en parte sí es injusto porque tienen algún buxillo ahí que te traba o tienes, este... No sé, siento que de repente como que sientes que es un poco injusto y, pues, no te... Al menos que tengas esa, digamos, esa habilidad de soportar la frustración, pues, la sigues, ¿no? Y ya. Pero en este creo que está bastante padre, lo solucionaron muy bien. Hay muchísimos puntos de gracia, esos puntos de gracia son donde salvas, eran como las hogueras. Hay muchos, pues, en el mapa y aún así siento que de repente ponen demasiados. Luego en una zona hay muchísimos y de repente te encuentras solo vagando por el campo y ya tienes muchas almas. Bueno, en este caso son runas con los puntos que subes de nivel. Y si te mueres, pues, te los quitan, ¿no? Entonces, de repente dices, tengo muchos donde hay una hoguera, un punto de gracia. Aquí puedes viajar todo el tiempo. Ese es algo que también está, digamos, que facilita mucho la jugabilidad. Donde, pues, si no estás peleando con ningún monstruo, con ningún enemigo, te deja hacer un viaje rápido a cualquier punto de gracia, ¿no? Que tú quieras. Entonces, eso te puede salvar. Y, pues, en Dark Souls, ¿no? En Dark Souls, si encuentras una hoguera, o sea, puedes llevar una hora y no encuentras una hoguera y de repente ya tienes muchas almas. Y, pues, nada, o sea, tienes que regresar. Y si estás lejos o si te matan, adiós almas, ¿no? Se quedan ahí. O sea, los tienes que quemar. Las tienes que usar. Exacto. Entonces, hay muchas cositas que a lo mejor jugando Dark Souls sí aprendes, pero si no has jugado nunca un Dark Souls, el juego te lo enseña bastante bien, ¿no? O sea, es justo. Entonces, comentabas que sí puede ser el juego del año. Como dices, no hay ningún otro que venga y el que más se le pagaba era Horizon Zero Dawn. Ajá. No, Horizon Zero... Forbidden West. Forbidden West. Es el segundo. Sí. Y entonces, yo no lo he jugado porque no tengo PlayStation, me encantaría jugarlo. Pero, bueno, también sigo muchos youtubers que comentan sobre videojuegos. Son canales dedicados a videojuegos y, sí, desde que salió, desde que lo jugaron. Concorda. O sea, esos son compas que pueden jugar 40 horas a la semana o 80 horas a la semana, ¿no? Es su trabajo, tal cual. Claro. Entonces, comentan, sí, es el juego del año. Sí, es el juego del año. Ya tenemos el juego del año. O sea, no hay más que seguir eso. Inclusive, estos páginas como Rotten Tomatoes para las películas, hay varias también para videojuegos, que está IGN, IGN, está otra que se llama Mary Station, que son como mundialmente reconocidas y, pues, todas tienen el puntaje, inclusive, no sé dónde le pusieron hasta perfecto. Pero, no por los usuarios, sino por los críticos. Ay, cabrón. Entonces, no sé, este... ¿Tú cuánto le pones? Pues, no lo he jugado completamente así todo, pero... ¿Hasta ahorita? Pues, no sé, la verdad es que yo tampoco sé cómo puntearlo, pero sí tiene algunos buxillos, o sea, tampoco es perfecto. Pero sí un 9, 9, 5. Ah, la verdad. De 0 a 10. Sí. IGN, que es como de los más importantes, ¿no? 10 de 10, güey. Ay, cabrón. Y puso 10, güey. Metacritic es muy de usuarios y 95. 95. Esto no sé qué sea. Sí, está... Está comparable con un Zelda, con el Zelda Breath of the Wild, por ejemplo, que ese fue un juegazo, güey, el juego también del año, cuando salió. Sí. Sí.